Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra Lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a lunera Cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclava Yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita Pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y perna Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Pena Es un desierto De arena Pena Pena Es mi gloria en un penal Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Yo no Yo no No quiero flores Dinero Dinero ni palmas Quiero que me dejen Llorar tus pesares Y estar a tu veras Y estar a tu veras Cariño del alma Bebiéndome el llanto De tus soleares De tus soleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reñego de mí Que tienen la culpa Que tienen la culpa De tu mala suerte Mis rosas de abril Ay, pena Pena Penita Pena 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 de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza Con la fuerza De un ciclo Es lo mismo Que un nublado De tiniebla Y perna Es un potro desbocado Que no sabe a dónde va Es un desierto De arena Pena Es mi gloria En un penal Ay, pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Penita 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 Gracias.